Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine vamos a ver un nuevo episodio de Minecraft Storyline Mode Este es el episodio 1 que hemos estado jugando, así que vamos a continuar con el, continuar episodio 1 definitivamente Y ya nos metimos al Dungeon por decirlo de cierta forma Al inframundo El meter Pero espérenme un segundo, quiero configurar esto un ratito No, no, no Configurar audio Entonces el volumen Vamos a Bajarlo así Aplicar Ahora sí A ver, tengo que tener mucho cuidado porque acá es con botones Sujétense Vamos a actuar rápido, vamos a actuar rápido El tipo va con las manos ríos, no lo puedo creer Eso, abajo Abajo Yo soy bueno en esto, vamos que se puede Me encanta este juego, es increíble Se nos va a quedar La palanca, la palanca, la palanca La palanca, la palanca No entendí, o sea, aún no me guarda muy bien todos los controles Estoy solo Entonces Eso Entonces Hay que tener mucho cuidado Uhhh, esos volumen son fuertísimos, tío Son fuertísimos Vamos que se puede Eso Eso, eso, eso es lo que es queso, eso es lo que es queso, oh Eso es lo que es queso Eso es lo que es queso Soy maestro Soy un genio Más gas, no puedo creerlo, no Entonces Tengo que tener mucho cuidado No Dios mío Oh, increíble No puedo creerlo No puedo creer que me traiga a todo el tipo acá abajo Uhhh, yo no puedo tener control Yo estoy un macho Yo soy como un macho Yo estoy como de правísimos ¿Como, dentro de tu cuerpo? Ajá, lo sé porque lo hice Cada vez entramos En lo peor del inframundo Todas estas traccas convergen a este punto Probablemente podrías llegar a cualquier lugar en el mundo De aquí Ahí está el portal Esto es lo que Gabriel estaba hablando Esa es nuestra camino Debería volver a la superficie La superficie es también donde ese criatura es Todo puede ser peligroso Pero hay que darle, chicos Si no, ¿cómo? Yo voy primero Yo, 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 yo Yo voy primero Eso no es lo que estaba diciendo Yo voy Bueno, si absolutamente insistas Sí, eso, vamos Tenemos que ir Bueno Yo voy a ir por todos Así que no se preocupen, chicos Soy realmente Eso es lo que es queso 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 Entonces Entonces No estamos en ningún lugar malo Por decirlo de alguna forma Ok Tenemos ahí un creep Pero Nada que Shaggy no pueda Sintonizar Exacto Exacto ¿Está muerto? Sí, está súper muerto Chivo, en serio acá es bonito ¿dónde estamos? en la noche, en el medio de noviembre quizás deberíamos ir a la casa es muy peligroso estar en el templo mira, me da la gente estamos buscando un edificio gigante debería ser muy obvio no, Ivor dijo bueno, quizás este es el templo estoy siendo sarcástico Axel, vamos hazlo fácil Axel me llamó estúpido no, no, no pero querías no, no ¿eh? ¿dónde dijiste algo? tenemos que construir una salida yo pensé que eso era lo que dije pero, uh... sí, eso es totalmente... se está oscuro y cosas yo digo que construimos una casa de árbol voy a ir a la casa y estaríamos expuestos mientras lo hacemos solo necesitamos una corta y maldita lo que sea, tenemos que hacerlo rápido tenemos que escultarnos rápido porque la noche ya llegó y eso nos va a matar si no, así que chicos hay que hacerlo lo antes posible vamos a construir una casa en el árbol vamos a construir una casa en el árbol vamos aunque sea más largo, no importa igual bien vamos a empezar entonces tenemos que empezar ya qué genial eso, 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 eso es lo que es que eso eso es no sé si es bueno en esto si 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 podría funcionar pero podríamos construir a la barla entera, o sea por qué no, si al final tiene galletas para todos uno para Jesse gracias Axel y falta uno y falta una disculpa Lucas, solo tengo cuatro no 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 dale la galleta, démosle la galleta yo de esto que compartí, yo no soy un mal la persona yo no 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 no, no, yo no puedo hacer eso yo intento gracias Jesse Si, está bien, está muy bien que se le ponga Hay que compartir en la vida Si no, como No es justo esto Dejando poner la mano y decir Yo creo que si la pongo para allá no la van a ver Así que la voy a poner para acá Hay que compartir Si tuvieras que ¿A qué preferirías luchar? 100 zumbis de pan o 10 zumbis de pan Esta es la misma pregunta que nos hicieron Hay que seguir positiva No, no tenemos que reunirnos Tenemos que estar alegres ¿Cómo vamos a estar tristes? No podemos estar tristes Ese tipo está que... ¿Por qué? Me gustaría saber Porque te siguen llegando a mi caso Por lo que parece que no hay razón Está solo intentando ayudar ¿Ves? Lo siento Jesse No voy a estar aquí y escuchar a este tipo Nos dice lo que es lo que es Estoy intentando estar listado para mañana ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Sabes lo que? Tengo que usar este tío Porque sé cómo construir Pero eso no significa que no sé cómo romper cosas Pero... Pero... Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo No, te quedas con nosotros Nadie se va viajar Nadie se va Nadie se va Se enoja Se va a enojar Pero es lo mejor Zombi-sized chickens That's what I would fight Why is that? Because I'm starving Of course Rain is better than monsters Thanks for keeping me around Jesse Yeah Si se hubiera ahí Imagínense Si se hubiera mojado Y se hubiera refriado A lo mejor Entonces estuvo bien Que se haya quedado con nosotros Así que chicos Bueno Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Por favor Suscríbanse al canal Déjenme likes Comenten bajo el video Bajito Aquí Igualmente bajo el video Y... Ya saben Por favor Sigan viéndome Si quieren algo Díganmelo Yo encantado de hacerlo Y ya los veo en un próximo episodio Minecraft de Talent Story Veamos este último Como desenlace Axel Axel lo superará Axel lo superará Si Lo Entonces este va a ser Como el desenlace De nosotros Entonces aquí lo dejamos chicos Los veo pronto Cuídense Y ya saben Cualquier cosa Me avisan Chau Chau Chau